La incautación del fin de semana por parte de la Brigada Departamental Antidrogas es la más importante desde su creación, según autoridades del comando de la Jefatura de Policía de Maldonado. Si bien estamos hablando de seis ladrillos de cocaína, hay que precisar que la droga está en su estado más puro, por lo que reportaría a los narcos que la comercializan una suma millonaria en dólares. Los efectivos montaron un operativo de control en el peaje sobre el Arroyo Solís y así detuvieron el Peugeot de color azul matriculado en Montevideo, en el que viajaban dos personas que llevaban una mochila y en el interior la droga antes mencionada, cuyo peso exacto fue de 6,3 kilos. De las actuaciones judiciales se conoce en esta jornada el procesamiento con prisión de Daniel José Coronel, de 45 años, por el delito previsto en la ley relacionada a la distribución y venta de estupefacientes. El trabajo de la brigada fue destacado por las autoridades policiales.